En este vídeo les cuento cómo hice este retrato de esta artesana Lenka y les muestro todo el proceso de postproducción de la fotografía. ¡Vamos a verlo! Muy bien, ¿qué tal están todos? Hoy les quiero compartir cómo hice estas fotografías. En uno de los telares más famosos de Honduras, mi tierra, que se llama Telares El Cacao, porque queda en la aldea El Cacao. Entonces, las telas Lenka son una tradición muy importante para el pueblo Lenka y se ha vuelto uno de los atractivos turísticos más importantes, no solo para esa región, sino para nuestro país en general. Entonces, cuando andamos turisteando por toda esa zona, la ruta Lenka, que le llaman. Entonces, es prácticamente obligatorio darse una vuelta por los telares para ver el proceso de confección, que francamente es algo fascinante de ver. Entonces, ya estando ahí, identifiqué esta luz preciosa, luz natural. Todo esto es trabajado con luz natural. Y decidí aprovecharla para hacer estos retratos de una de las artesanas que estaban ahí trabajando. Actualmente, por supuesto, le pedí permiso y ella me lo concedió muy alegremente. Ok, solo para que se hagan una idea de cómo es la iluminación, cómo es la fuente de iluminación, entonces, simplemente una de estas láminas transparentes que se ponen en el techo para que deje entrar la luz del sol, pero de una forma difuminada. Entonces, es prácticamente un softbox gigantesco, ¿verdad? Para que pueda entrar la luz. Entonces, ellas pueden trabajar así, con luz natural durante el día. Así no tienen que gastar energía eléctrica. Y también da una hermosa luz natural. Pero, en todo el cuarto habían como cinco telares, más o menos, con cinco artesanas trabajando. Y solo a esta le caía una luz preciosa. Solo a esta le caía la luz perfecta, por decirlo así. Esta fotografía me gusta, pero me gustaría más sin este pedazo de madera, que se ve aquí, que es otro telar. Entonces, si no estuviera este trozo aquí, sin duda esta fotografía funcionaría muy bien. Y, sin importar el ángulo, estuve probando varios lugares y la verdad es que no pude hacer funcionar esta composición precisamente porque estaban los otros telares que evitaban que quedara este telar solo con esta iluminación. Eso hubiera sido perfecto, hubiera sido maravilloso, pero bueno, trabajas con lo que tienes en campo, ¿verdad? Bueno, entonces, esta es solo la que quería usar para mostrárselas. En la selección vamos a seleccionar alguna de estas. Entonces, para que puedan ver así rápidamente los settings, vamos a verlo aquí. Entonces, es un ISO 640. Recuerden siempre trabajar con el ISO más bajo que puedan. Eso mejora enormemente la calidad de las fotografías. Entonces, tener un ISO bajo. En este caso no es tan bajo. Yo generalmente trabajo en 360 y 320 para mi cámara, para mi super cámara Canon 7D. Pero en este caso, pues, la fuente de iluminación era, no era tan fuerte. Era una luz bastante difuminada. Ese día estaba nublado, entonces no entraba tanta luz. Entonces, aparte de usar ese ISO alto lo hice más que todo para poder usar una velocidad de obturación alta que es de 1 sobre 100 sobre 200 de segundo, 1 sobre 200 y lo hice porque quería congelar lo más posible la escena. Como pueden ver, aún así, aunque los detalles del rostro de ella están bastante bien, no termina de estar congelada 100% la escena, pero también quería darle una pequeña sensación de movimiento que no pareciera que estuviera posando. Entonces, esta era la velocidad perfecta, pero al usar esa velocidad en este ambiente sí tenía que subir el ISO. Aparte de tener un un diafragma en 5.0, un f-stop 5.0. Entonces, vamos con la selección. Entonces, la primera que me llama la atención, sin lugar a dudas, son esta, esta y esta. Como el telar se está moviendo, como pueden ver en el video que luego hice, entonces, sí hay que aprenderse un poco el ritmo, sí hay que experimentar un poco con el ritmo que están manejando ellas al trabajar, las artesanas, para poder capturar el momento justo. Entonces, así a primera vista, voy a descartar las fotografías donde el rostro de la artesana sale tapado, que no se ve bien, que por ejemplo es esta y esta. Que como pueden ver, no está mal la fotografía, pero si tapa el rostro, pues se pierde gran parte del retrato. Muy bien, ya nos quedamos con estas cuatro. Entonces, un aspecto muy importante del funcionamiento del telar es el recipiente donde va el hilo, que es esta pequeña como canoita, esta pequeña canoa, se podría decir. Entonces, sí, traté de conseguir una fotografía donde se le diera un protagonismo a este elemento que es tan importante. entonces, viendo, precisamente tomando eso en cuenta, aquí casi no se ve y aquí más o menos se ve, pero aún así no se termina de entender qué es, entonces vamos a descartar estas dos también y entonces nos quedamos con estas dos. vamos a utilizar el método comparar de Lightroom que apretamos la letra C voy a apretar también la letra I para quitar esta información que sale aquí arriba de la fecha de la hora y ahí está ahí podemos ver las dos muy bien como pueden ver está muy bien congelado el momento se da esa sensación de movimiento que estaba buscando yo ahora aquí hay una pequeña disyuntiva y es que por ejemplo el rostro aquí está más se ve más tiene más libertad porque aquí el tabloncito se mete un poco en la en la cabeza de ella pero no estorba tanto pero aquí se ven bien los ojos se ve que tiene los ojos abiertos y aquí parece que pestañó justo en ese momento entonces eso ya le quita fuerza al retrato que ya visto desde lejos ya visto el tamaño normal no no influye tanto pero sin duda si le quita si le quita fuerza aparte que en esta se ve mucho mejor esta pequeña esta pequeña herramienta este elemento del telar que es donde va el hilo que ellas mismas están trabajando entonces aquí se ve tan bien pero como pueden ver aquí se ve que tiene esta forma se puede entender perfectamente la forma y se ve el hilo y en esta parte no se termina de entender tan bien entonces nos vamos a quedar con esta sin duda alguna bien perfecto ahora pasamos a revelar la fotografía escogida muy bien recuerden que siempre empezamos con el recorte para evitar enfocarnos en detalles que luego van a ser sacados de la fotografía así en general me parece que está que está bien sobre todo la parte de abajo creo que no hay ningún elemento que estorba sino que todos son elementos que aportan así como los lados deja ver las texturas deja ver un poco lo que es el ambiente se puede entender estos hilos de aquí arriba me encantan en parte cuando estaba buscando la composición para esta fotografía pues busqué que se vieran bien los hilos creo que solo le voy a quitar un poco del techo precisamente esta parte negra siento que no está aportando en nada y de paso así el rostro de ella la cabeza queda más cerca del tercio de la fotografía así cumplimos esa regla útil a veces una tontería en otros momentos que es la regla de los tercios muy bien ahora nos toca escoger si la vamos a dejar a color o blanco y negro creo que aquí es de las pocas veces aunque el blanco y negro siempre se mira bien con este tipo de iluminación pero la tela lenca gran parte de su potencial se basa en los colores que usan entonces sería como ridículo tratar de hacer un retrato de una artesana de la lenca en blanco y negro entonces se va a quedar a color el balance a blanco lo veo que está bastante bien este rojo lo veo muy bien voy a probar como veo que aquí hay un pedazo un poco blanco vamos a ver cómo queda solo así ya son unos colores más fríos vamos a ver y antes y después no creo que me gusta más como estaba vamos a deshacer eso tal vez incluso probar tal vez solo quitarle un poco vamos a hacer a medida un poco más por ahí ahí antes después como ven se mantiene ese tono cálido pero ya no es tan fuerte entonces creo que creo que así está mucho mejor ok vamos con nuestros valores vamos a la exposición esta fotografía está bastante bien entonces no hay que hacerle mucho recuerden que siempre es preferible trabajar con fotografías donde la exposición ya está muy bien trabajada aquí vamos a subirle un poco a los blancos a ver las sombras si las bajamos no aquí más bien no funciona hay que subirle un poco muy bien los blancos ahí por ahí si el negro si me gusta si me gusta bajarle un poco más que todo para ver los negros me estoy fijando en su rostro aquí el tanto le afecta voy a exagerarlo el efecto para que vean como pueden ver no ganaría nada pero quitándole un poquito gana bastante y antes y después viendo si va bastante bien agregarle solo un poco de textura como siempre la intensidad siempre me gusta probar se propone jugar un poco bajándola subiéndola y como ven queda un efecto bien raro no subirle mucho y la saturación yo veo muy bien los colores tal vez un poco más pero si le doy mucho ese rojo ya gana demasiado entonces ya se vuelve un poco molesto a la vista entonces creo que tendría que ser incluso en uno o dejarlo como estaba creo que ahí está bastante bien va ganando muy bien vamos aquí el enfoque máscara la luminancia y como quitamos la aberración cromática siempre a veces algo ahí de rojo estos valores los muevo casi casi que de forma automática pero con este sobre todo reducir la iluminancia que es la reducción de ruido sobre todo todo funciona con ISOs altos ISOs como este no le afecta mucho a mi me gusta que se vea siempre un poquito de grano muy bien lo veo muy bien va muy bien hasta ahora antes y después sobre todo ven en el área del cabello como funciona se ve mucho mejor lo que es el el subirle las iluminaciones los blancos y bajarle los negros son bastante bien ahora voy a usar las máscaras que están acá en Lightroom vamos a utilizar el degrado radial algo que siempre me gusta hacer para los rostros es subirle solo un poco aquí le va a ayudar bastante prácticamente todo el trabajo que le he estado haciendo lo he pensado ya sabiendo que iba a hacer esto aquí subirle solo un poco solo al rostro como ven si le subo mucho ya queda bajándole hasta que se vea natural pero que ayude al rostro a ganar un poco por ahí vamos a quitarlo como ver con la máscara como vean solo enfoquémonos en el rostro sin la máscara con la máscara sin la máscara entonces si ayuda a que el rostro gane un poquito más de protagonismo que no necesita mucho por supuesto porque ya está bastante bien entonces quiero probar también con una máscara de pincel un poco los hilos acá darle solo un poquito más de fuerza ahí generalmente soy un poco más preciso con estas máscaras pero para no hacer tan largo este video vamos a hacer así nomás entonces le vamos a subir un poquito a la exposición como pueden ver lleva ganando me parece una parte súper importante del proceso bien contraste no ocupa iluminaciones si le va a venir bien un poco más de textura por ahí vamos a quitarlo a ver entonces va a quitar todas las máscaras incluso el rostro pero fíjense solo en los hilos para que vean cómo le ayuda como pueden ver le da un poco más de protagonismo que a esta fotografía en general le viene muy bien entonces y lo único lo último es utilizar otra de pincel para el recipiente donde va el hilo y siempre un poco más de exposición no mucho ahí es demasiado tiene que quedar siempre natural es importante y le voy a bajar los negros para darle un poco más de contraste pero no mucho voy a darle un poco más la sombra y las iluminaciones ahí si le subo mucho el contraste no queda mal pero por ahí muy bien vamos a hacer el mismo experimento fijémonos solo en esta parte de acá como pueden ver es poco lo que hace pero al ser algo sutil pero si le ayuda a todo en general a la fotografía estoy viendo esta mano aquí que puede estar un poquito sobreexpuesta entonces vamos a hacerlo con degradado radial para que vean esto que bien funciona y aquí solo le vamos a bajar un poco la posición solo la mano siempre que se mantenga esa idea y ahí está mucho mejor antes después muy bien perfecto vamos a ver el antes y después para ver sin duda es una mejor fotografía nos hemos enfocado en los detallitos que queríamos reforzar como los hilos un poco el recipiente de los hilos y el rostro de ella sin descuidar todo lo demás verdad entonces ahora vamos a ir a photoshop algo que quiero probar rápidamente es bajarle un poco la intensidad a esta pared lo vamos a hacer con degradado radial solo un poco por ahí y en la siloma un poco ahí es demasiado como pueden ver entonces ahí mucho mejor estaba llamando demasiado la atención la pared entonces creo que aquí ya está todo muy bien esta pared a alguna gente le parecería tal vez un poco subexpuesto a mí me gusta así creo que más bien ayuda que que no llame tanto la atención con respecto a la artesana una vez más antes y después buenísimo así y antes y después se mira muy bien y ahora vamos a photoshop ahora vamos a photoshop para terminar vamos ok muy bien ahora aquí en general para esta clase de retratos que no son de moda no son fashion generalmente no me gusta quitar elementos salvo que sea algo que estorbe muchísimo siempre lo hacemos en una nueva capa y aquí hay algo que es una luz que hay en otro lado que está en el otro cuarto que no está encendida y que si es como un poco molesto porque no se termina de entender que es entonces creo que ese es el único aspecto que quitaría y para quitarlo vamos a usar la herramienta de pincel corrector puntual y lo demás si algunos tratarían de arreglar la la pared por ejemplo quitarle esta crieta estas manchas pero es que eso es parte del ambiente y eso ayuda a contar la historia de lo que es el el taller lo que son estos telares el cacao entonces con eso si no estaría yo de acuerdo porque si como les digo es parte de la historia entonces tampoco hay que hacer touch and burn no es necesario lo que si vamos a hacer es agregarle la capa de enfoque entonces siempre vamos a hacer como la captura en un nuevo layer de todas las capas entonces para eso es shift option comando e y aquí ya tenemos una capa con todos los con el elemento que acabamos de borrar y a esta capa le vamos a agregar el paso alto o high pass vamos a ver a mi generalmente 2.4 a ver aquí siempre es bueno buscar como el ojo creo que si creo que ahí está bien y vamos a probar luz fuerte vamos a ampliarlo para ver entonces lo quitamos si eso es demasiado creo que va a ser luz suave entonces ahí está si ahí se ve super bien pueden ver sobre todo en el cabello le ayuda a que tenga aún más definición perfecto ahí funciona perfectamente cerramos y regresamos a Lightroom donde pronto cargará la la nueva fotografía y aquí está ya vamos a comparar las dos para que puedan ver sobre todo la diferencia ya con el con el filtro de enfoque que le agregamos el high pass entonces noten sobre todo a ver si lo puedo agregar un poco más ahí sobre todo aquí en el cabello se ve mucha más definición aquí que aquí esta ya con el filtro ya viniendo de photoshop y esta es la la original de Lightroom o sea a la 100% mejor creo que ahí se ve mejor si entonces si perfecto entonces incluso aquí pueden ver que ya quitamos este elemento molesto que no no estaba aportando nada bien y eso es todo el proceso esta ya es la fotografía final cualquier pregunta que tengan sobre este proceso sobre fotografía en general sobre esta fotografía me la dejan en los comentarios la contestaré en futuros videos suscríbanse al canal denle like a este video si les gusta este contenido y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!